hola bichas cómo están cómo están yo preparándome uno un jugo verde chicas dice que para adelgazar qué opinan creen que funcionan estos jugos verdes o no les tienen fe miren yo cada vez de que de que voy a estar en la casa que no salgo pues me preparo uno si no adelgazo pues no creo que me haga más chicas miren yo aquí tengo agüita y le voy a estar poniendo a espinacas ahí está lleva espinacas como no nos va a servir chicas si no sirve solamente que hay que ser constantes y le lleva manzana verde y nos hace si nos hacemos la lucha pues algo tiene que haber un cambio en nuestra alimentación no creen que yo soy tan estricta y ando que muy fit noche cayó ustedes saben las que me conocen yo pues no me cuido mucho no soy muy estricta pero pues siempre que puedo porque no verdad bueno entonces lleva agüita espinacas manzana verde y también lleva limoncito el jugo de un limón le voy a estar poniendo también linaza un poquitín de linaza y así vamos a molerlo nada nos cuesta chicas hacérnoslo estos ingredientes los tenemos ahí arrumbados hasta echándonos a perder la la manzana entonces por qué no hacernos nuestro juguito verdad así que ahora solamente vamos a triturar lo un poquitín nada más con eso ahí está chicas miren qué color tan lindo agarra así que ahora vamos a probarlo a ver qué tal quedó vamos a probarlo chicas a ver si no nos hace daño está rico chicas nada más es lo negativo que traemos de que nuestra mente está que siempre le hemos hecho el fellito los jugos verdes pero no sabe delicioso chicas pasa miren yo aquí tengo un libro y de aquí chicas es de donde saco de donde saco a los jugos y este jugo tiene tiene muchos puntos buenos de que dice que que sirve para para adelgazar así que vamos a probarlo yo siempre cambio cambio a veces unos llevan piña otros no según y así estoy cambiando para que no me aburra verdad pero de este chicas yo le doy sin ser exagerada le doy un 10 de verdad sí o será porque mi paladar ya se está acostumbrando y ya no rechaza tanto los los jugos verdes es igual como cuando no tenía la costumbre de tomar agua pues ahí tienen que cuando tomaba agua hasta me quería vomitar así porque no estaba impuesta a tomar a tomar agua no me gustaba y ahora pues ya ya ni siento me encanta el agua y pues así así espero pase con los jugos verdes también ya le estoy agarrando cariñito chicas ya va ya va delicioso chicas me encantó todo es acostumbrarnos después nombre los vamos a amar pues si chicas entonces las dejo en esta hermosa mañana chicas miren el tiempo está riquísimo acá afuera ya está entrando noviembre yo no sé dónde ustedes viven chicas pero aquí este cae nieve no siempre verdad pero si nos mata las plantas mismo el año pasado nevó mucho y no quedó nada de plantas así que ya vendrá casi noviembre pero esto cambia de un día para otro así que mientras hay que hay que disfrutar el clima tan lindo y este paisaje tan hermoso que dios nos da las plantitas que vuelven a a salir aunque en invierno no quede nada pero vuelven a salir aquí ando con mi compañera inseparable ya la conocen Lucy es ella así que la voy a dejar que camine un ratito más aquí afuera y ya nos metemos para adentro pero está riquísimo el clima acá afuera miren chicas papayas estoy en ansias de que maduren antes de que llegue el frío para hacerme unos smoothies que también son buenísimos para adelgazar así que ahí les cuento si si alcanzan a madurar yo pienso que si no tardan mucho Lucy ahí anda la loquita como ya saben chicas tengo dos dos hijitas pero pues esta esta es la que más me sigue no me deja así que ahí anda pues ya terminé con el jugo chicas está delicioso así que voy a seguir chicas aquí un ratito más hoy no trabajo no voy a salir así que ahí me conecto más tarde para saludarlas bueno las quiero bendiciones bye 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 bye